Las colocaban en la unidad investigada y ya queda igual Ahí son las bombillas amarillas Sí Eso no vale para nada Esos titulos no los añaden a la unidad que estés investigando No me quiero sacar el segundo Bophizer, el primero lo tengo sacado pero no lo he comprado Lo he dejado ahí Estoy viendo otra vez de irse y quedó bueno Voy a coger el último Bophizer que hay antes de pasar al nivel 4 Lo voy a poner ahí Me he bajado aquí a por el italiano este ¿Dónde me queda arriba? Me estaba metiendo ya en medio de todo el mundo Bueno me voy a quitar el medio Sí, 17 en esta carrera Bueno me quedó a Wally Quiero que esto no me lo puedo quitar de ahí Está ya Está ya una vez No hay nadie Cogido Y Estampado No hay nadie EllosÉ van a ser Sí No hay nadie Gracias. 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 3 3 4 5 5 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 9 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 14 14 15 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 16 16 15 16 15 16 17 19 19 16 16 18 18 19 19 19 20 20 El tío este del muelle me tiene hasta el huevo ya. Hay un tío aquí que no hace más que subir y bajar. No hace más jodido ya un aire y medio. Y esto me lo toca otra vez. Se me ha quedado sin moto. Esto lo voy a pasar por aquí abajo mismo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La voltereta al final, veo el avión entero en cuenta que la torre frágil. Ya se ha tuido la base, es para ello. Ya la he dado. 1.25, alguien se ha quedado con la gana. Ya no se ha conseguido. Ya no se ha quedado. Ya no se ha quedado. Ya no se ha quedado con la gana. La gana y la gana. Gracias por ver el video.